Vamos a hablar desde Alemania con Jürgen Donges, saben ustedes, es asesor de Angela Merkel. Señor Donges, buenos días. Muy buenos días. Quería preguntarle una primera valoración desde Alemania sobre la dimisión del ministro de Finanzas hasta esta mañana, Janis Barufakis. ¿Es una dimisión táctica, mediática? ¿Creen ustedes que sirve para algo? Bueno, yo esta dimisión creo que es un poco para despistar, ¿no? Creo que se han dado cuenta en Atenas, y así lo ha reconocido el propio señor Barufakis, que este señor es una persona no grata en las reuniones del Eurogrupo, lo cual no me extraña, solamente hay que ver cómo ha actuado ahí, y si hay nuevas negociaciones sobre ayudas, sean humanitarias o planes de rescate y tal, estaba claro que con este señor no se puede hacer, ¿no? Entonces le han quitado el medio, pondrán a otro, que será un poco más amable que este, y menos suerbio, pero lo central para mí es que da igual quién esté ahí, no ha cambiado absolutamente nada en la situación real de Grecia, y yo creo que pasarán muy, muy pocos días hasta que los votantes del no y que lo celebraron tan eufóricamente ayer por la noche se van a dar cuenta de que no han conseguido nada, ¿no? Y va a haber una gran decepción. ¿Usted cree entonces que no han conseguido nada, que eso no ha cambiado? Es verdad, la prensa alemana se preguntaba hoy qué es lo que celebran, celebran su hundimiento, realmente resulta bastante incomprensible, pero el ministro que usted conocerá, el ministro Guindos, esta mañana en una rueda de prensa que ha terminado hace muy pocos minutos, ha hablado, desde luego le ha tendido la mano el gobierno de España a Grecia, habla de la necesidad de un tercer rescate y dice que lo mejor para todos es que Grecia siguiera y que aceptara unas condiciones para una nueva negociación y cumplir las reglas. Bueno, en primer lugar, ya hace unos días el FMI ha hecho unos cálculos, los ha presentado y se han publicado, diciendo que Grecia necesita 50.000 millones de euros, eso ya para empezar, ¿no? Y que la mayor parte recaería en Europa y eso es lo que ahora se propone un poco como plan de rescate. Pero eso hay que negociarlo y lo nuevo para Grecia será que por primera vez se negociará dentro del nuevo fondo este que hay, creo que ustedes lo llaman MEDE, el European Stability Mechanism, y este tiene unas reglas mucho más severas de las que regían ahora en los dos primeros programas de rescate para Grecia. No sé si en Atenas saben eso, pero lo van a aprender muy pronto porque se les va a decir así, ¿no? Y entonces todo va a depender de cómo actúe el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo mantiene la liquidez esa de emergencia, que supongo que la mantendrán durante algún tiempo, como muy tarde, hasta el 3 de julio, cuando los griegos tengan que pagar 3.500 millones de euros al Banco Central Europeo, de eso depende. En cuanto el Banco Central Europeo, por razones legales, no pueda seguir inyectando esta liquidez de emergencia, se empieza la salida de Grecia del euro. No hay otra forma. Se quedan sin euros y tendrán que emitir, pues, un pagarés o una moneda paralela, algo alternativo. Eso es así. O sea, no se les puede echar, eso está claro. Y tampoco se les puede forzar a que se vayan. Pero simplemente por razones técnicas, porque se quedan sin euros, van a tener que salir. Y entonces, yo lo estoy entendiendo, está hablando usted clarísimo, estos son razones legales y técnicas, y le pregunto, ¿entonces habría margen para que Grecia aceptara un nuevo acuerdo en ese MEDE, con las condiciones mucho más duras? ¿Pero tendría que serle entendido antes del 13 de julio? No, no, eso es imposible. Antes del 13 de julio no se consigue nada. Estas negociaciones son largas y hay muchos problemas técnicos, y además hay que hacerlo bien. Luego hay todos los obstáculos políticos que siempre ocurren. Estamos negociando entre 19 países. O sea, eso antes de septiembre, octubre, desde mi punto de vista, es prácticamente imposible. Y entonces, si realmente se inician negociaciones, eso sí se podría iniciar pronto, y entonces el Banco Central Europeo tendría un justificante, para decirlo así, decir, bueno, mientras que esté negociando, yo, Banco Central Europeo, no voy a ser el que tire del enchufe, lo manté de dentro y seguiré dando liquidez, y bueno, y luego ya veremos lo que pasa en otoño. Pero no habrá un plan de rescate formal antes del 3 de julio, a mí eso me parece absolutamente imposible. O sea, que el Banco Central Europeo tendría que mantenerle con respiración asistida. El Banco Central Europeo actualmente es el bombero, ¿no? Es el bombero, es el único, prácticamente, que puede mantener la situación más o menos controlable. Exacto. Bueno, pues yo creo que está clarísimo, y por mi parte ahora le pregunta el profesor Pinar Boledas, pero yo quiero preguntarle sobre esa reunión que van a tener esta tarde la cancillera alemana Angela Merkel con François Hollande. ¿Qué cree usted que van a hablar? Había una rueda de prensa anunciada por el gobierno alemán, no sé si ya se ha producido, si ya se ha expresado el gobierno alemán, ¿en qué términos de cara a lo que va a pasar en un futuro? Bueno, yo supongo que la señora Merkel, como ha dicho siempre, buscará, digamos, un consenso con el presidente Hollande. Sabemos que Hollande tiende a ser un poco más generoso con Grecia, mientras que aquí en Alemania, pues, a tarde seamos un poco más severos. Incluso el presidente del Partido Socialdemócrata, que es el partido de coalición del CDU, y ministro de Economía y vicecanciller, ayer por la noche ha hecho unas declaraciones durísimas frente a Grecia, y todo eso es un poco reflejo de lo que discutimos aquí en Alemania. Aquí en Alemania, no sé cómo decirle, pero es que los ciudadanos que en muchos municipios, por ejemplo, tienen que apretarse el cinturón porque los municipios están más o menos en quiebra y hay que recortar muchos gastos, hay que cerrar piscinas y jardines de infancia y no sé qué más, están un tanto harto de ver al mismo tiempo, como hay ahí otro país, una economía del 2% del PIB, que piensan que a ellos hay que darles cheques en blanco, ¿no? Y luego hay esa leyenda fantástica de decir que no, es que toda la ayuda ha ido a los bancos, eso es completamente falso. Le puedo decir, porque se han hecho estos cálculos, hay esos estudios, que hoy todavía el consumo público y privado en Grecia está en un 13% por encima de la demanda nacional, es decir, por encima de los recursos que tiene este país. Aquí en Alemania estamos unos 20% por debajo, simplemente para que se haga usted una idea de lo que significa el vivir por encima de las posibilidades y el de vivir no tan por encima de las posibilidades. Y si esto no cambia, y si los griegos no cambian también un poco de actitud y de comportamientos, incluso el tercer programa de rescate que a lo mejor conseguiremos con excepciones, tampoco va a resolver nada, es que tienen que aprender, que tienen que comportarse de otra forma. Y el propio Estado, el propio Estado griego, tiene actualmente una cartera de activos públicos en el orden de 300.000 millones de euros, 300.000 millones de euros, en infraestructuras, empresas, participaciones, y no hablo de islas y de esas cosas. O sea, tiene, es decir, puede, Grecia puede ayudarse ella misma, puede ayudarte, porque todo eso se puede vender, se puede privatizar, puede, lo que pasa es que no quiere. Ah, pues esto es muy interesante. Profesor, quiero usted preguntarle, saludar a Jürgen Donges. Jürgen, una pregunta, y es, ¿qué condiciones políticas se requieren en Alemania para un tercer rescate? ¿O simplemente el MEDE no necesita pasar por el Parlamento alemán? No, todo lo que se decida en materia de ayudas tiene que pasar por el Parlamento alemán. Esa es una sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional y no hay forma de... Eso retrasará cualquier acuerdo que se lleve a cabo, ¿no? No, no tiene por qué, porque, o sea, si realmente las asociaciones se llevan a un buen puerto y tal, entonces el Bundestag actuaría de una forma bastante rápida. O sea, no hay que temer que por ese lado hubiera, digamos, mucha demora. Bueno, pues Jürgen Donges, un millón de gracias por hablar así de claro, facilísimo de comprender, y un saludo muy cordial desde aquí, desde Más Claro Agua.